Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este Polimedia vamos a ver cómo añadir pestañas en la barra de acciones en Android. Los objetivos a cubrir va a ser resaltar la importancia de los interfaces de usuarios basados en pestaña o tabs en inglés en lo que son los dispositivos móviles, exponer cómo estas pestañas pueden incluirse también dentro de una barra de acciones o action bar que va a ser especialmente interesante como veremos y describir los pasos a seguir para conseguir este propósito. Las pestañas suelen utilizarse bastante en Android dado que es una forma muy cómoda que ocupa muy poco espacio en un dispositivo móvil es especial, especialmente importante y de esa manera podemos darle al usuario una forma de intercambiar diferentes tipos de información de forma muy rápida y cómoda, además resulta muy intuitivos de utilizar. Se pueden utilizar mediante lo que es la etiqueta xml tabhost que se estudia en otros polimedias y utilizando clases como tabactivity ya obsoleta o la más reciente fragment tabhost que permite manejar todos estos tabs por medio de fragments. Pero no vamos a estudiar esto sino que vamos a ver cómo también es posible añadir pestañas dentro de lo que es un action bar de Android, una barra de acciones donde tenemos nuestro icono, la aplicación, diferentes objetos, el menú desplegable, esto es lo que es el action bar y vemos cómo podemos disponer también de pestañas que en caso de tener sitio suficiente para mantener una tableta pues incluso pueden ir dentro de lo que es el mismo action bar o si el sitio es un poquito más pequeño como en un móvil podrá crearlas en la línea de abajo, esto ya lo hará el sistema según la disponibilidad de sitio. Muy bien pues vamos a ver que para incluir estas pestañas en action bar tenemos que seguir tres pasos, el primero va a ser añadir tantas pestañas como queramos utilizando el método action bar add tab. En segundo lugar tenemos que poner la barra de acciones en modo navigation mode tabs, esto es imprescindible si no no aparecen y en tercer lugar crear un escuchador de eventos en concreto el action bar tab listener para que cada vez que se pulse una pestaña pues podamos enterarnos de que ha ocurrido. Vamos con el primer paso añadir estas pestañas, lo primero que necesitamos es una referencia a nuestro action bar, lo podemos hacer mediante el método get action bar siempre que seamos un contexto pues tenemos acceso a este método y ya mediante el método action bar add tabs ya vamos a ir añadiendo tantas pestañas como queramos, en este ejemplo tres, para eso creamos un new tab, un nuevo tab y vamos a llamar a tres métodos asociados a este nuevo tab que se va a crear, ztext para incluir el texto, todos, un icono opcional, muchas pestañas no tienen icono pero en este caso lo hemos querido poner, cogemos un recurso draguable del sistema android y el listener, esto sí que es fundamental para que cuando se pulse nos enteremos. En este caso vamos a ser nosotros mismos, normalmente un action bar está en un activity por lo tanto nuestra actividad es la que va a recoger estos eventos, lo vemos en la siguiente transparencia, vale, lo mismo se hace para otra pestaña que le hemos llamado nuevo con otro icono pero que el listener es el mismo, vale, y una tercera pestaña. El segundo paso como comentábamos es configurar el modo del action bar para que visualice las pestañas, importante, si esta línea no se pone, no se visualizan las pestañas, bastante sencillo, simplemente llamamos al método setNavigationMode y le pasamos el modo NavigationModeTabs. Finalmente tenemos que añadir este escuchador, este tabListener y en nuestro ejemplo vamos a añadirlo directamente en nuestra clase activity, se puede hacer por supuesto un escuchador de eventos de muchas alternativas diferentes pero bueno, hemos visto que de esta manera pues resulta más o menos sencilla. Por lo tanto dentro de nuestra activity vamos a sobre escribir los tres métodos del interfaz tabListener que son onTabSelected, onTabReselected y onTabUnSelected. Que significan, como su nombre indica, que hemos pulsado en una pestaña, que hemos repulsado una pestaña que está pulsada, hemos vuelto a pulsar sobre ella o una pestaña que estaba pulsada hemos pasado a otra pestaña diferente. En este ejemplo pues solo necesitamos implementar acciones correspondientes a que se seleccione la pestaña, nos pasan en los tres métodos dos parámetros, a los tres métodos, la pestaña que se ha pulsado de la clase tab y un fragment transaction que corresponde con una interacción entre fragments que es muy habitual que cada una de las pestañas esté asociada a un fragment, por eso se nos pasa este parámetro. En el ejemplo no nos vamos a meter con el uso de fragments pero lo más normal es que cuando nosotros seleccionemos una pestaña lo que hagamos es conseguir que el fragment asociado a esa pestaña se visualice y el otro se deje de visualizar. Pero bueno, no es imprescindible, de hecho simplemente en este ejemplo de código lo que hacemos es un switch según la posición usada, si recordáis pues la cero era todos, uno nuevos y dos leídos y aquí pues podremos modificar algo de lo que es nuestra actividad principal, no hace falta irse a fragments pero vale, también podría hacerse. Muy bien, los otros métodos pues pueden ser interesantes ya para cosas más específicas, por supuesto hay que escribirlos porque si no, no estaríamos implementando los tres métodos de este interfaz. Muy bien, pues hasta aquí esta presentación, hemos visto pues cómo podemos incluir pestañas dentro de una acción bar, una barra de acciones y cómo pues por medio de tres pasos pues hemos visto todo lo necesario. Muchas gracias por vuestra atención.